¿Qué vamos a hacer el piano? ¿Qué vamos a hacer el grupito que me hablaba? Que no tenemos, tenían un grupo de motora. ¿Cómo es que nosotros levantamos un taller de motora? Las personas que chocaban la carrera, venían unas chocas, se las llevaban las motos y así nosotros manteníamos, le daban mantenimiento a las motoras de nosotros. Una gente muriéndose y nosotros alegres llevando una motora de ellos. Si le faltaba algo a mi carro, pues vamos a robarnos los carros porque eso es lo que nosotros nos dedicábamos. Bien, ahora, llegó un momento en mi vida que si a ti no te ha llegado te va a pasar, aunque tú le sirvas a Dios. Que salí de la que era de casa de la exnovia mía. Y cuando salí de casa de la que era exnovia mía, en el camino empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a llorar. Porque ya el Señor me estaba llamando, porque estaba visitando una barbería cristiana y me estaban predicando. Y aquella semilla que estaba dentro de mí empezaba a dar fruto. Y ya yo no quería andar con aquel grupo, pero estaba tan atado. Y siempre decía lo mismo que el hombre. El domingo voy para la iglesia. El domingo voy para la iglesia. Chicos, que el domingo voy para la iglesia. El domingo voy para la iglesia. El domingo voy para la iglesia. Y cuando yo estaba en aquel carro 20 minutos y en mi casa llorando, cuando abro la puerta doy tres pasos y caigo en medio de, 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 de afuera de mi casa, caigo llorando. Y cuando yo caigo llorando, le dije al Señor, yo ya no quiero más mi vida. Yo quiero matarme, yo quiero morirme. Yo no soporto esta vida. El pecado ya me tenía, yo estaba tan negro, me sentía tan negro, que el pecado me estaba, me estaba, me estaba consumiendo. La cuestión, para no hacerte este testimonio muy largo, la cuestión es que me convierto al Señor. Y cuando me convierto en el Señor, voy y le doy la iglesia a todos mis amigos. Cuando estoy con todos mis amigos, uno me dijo, tú estás loco. Otro me dijeron, 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 tú estás loco. En cuestión fue que todos me dijeron, tú estás loco. Ahora, mis amigos, los que pensaban que eran mis amigos, joven y jovencita que está aquí. Mis amigos me dijeron, uno me dijo, ja, muchas veces tú eres demasiado caliente, tú eres demasiado revoltoso, tú vas a durar, no te doy ni un mes. Uno me dijo, muchachos, a ti yo no te doy ni tres meses. Otro me dijo, no te doy ni tres semanas. Otro me dijo, en seis meses te vas. Y otro me dijo, al año, tú no llevas un año a esa iglesia, tú te vas a ir de ahí. Tú eres muy revoltoso, te gusta demasiado la calle. Pero lo que él no sabía es que dentro de mí había una semilla. Lo que él no sabía es que dentro de mí había un deseo de servirle a Dios. Y yo me la acerqué a todos ellos y le dije, ninguno de ustedes son mis amigos. Porque ustedes me apoyaron en los malos pasos de lo que yo di. Pero me apoyaron en las peleas, pero cuando caí preso, ninguno me fue a ver en la cárcel cuando estuve preso. Cuando nos fuimos a robar y la policía me cayó atrás, ninguno estuvo conmigo. Cuando estuve arrestado, ninguno estuvo conmigo. Cuando me estaba pidiendo juicio, ninguno estuvo conmigo. Ninguno de ustedes son mis amigos. Porque amigo es el que te aplaude los buenos pasos que tú das en la vida. El que te aplaude los malos no te ama, no te quiere y no quiere nada contigo. Esa persona que lo único que te aplaude los malos que tú haces, esa persona no te ama, no te ama. Eso no es amor. Jóvenes que saben que tú estás buscando de Dios y te quieren arrastrar a la fornicación. Te quieren arrastrar a la fornicación. Eso no es amor. Personas, las amigas tuyas, que la mamá se la pasen ganando mal de tu madre. Que sea tu mamá esto, que se la pasen ganando mal de tu padre. Quizás de pastor, quizás de quien. Yo no sé de quién se la pasen ganando mal de ti. O de las personas que a ti te rodean. Esa gente no son amigos tuyos. Personas que te quieren alejar del camino verdadero, Jesucristo. Él les dijo, apártalo. Porque él anda entre príncipes. Pero es rey. Tú te has acostumbrado mucho a la vida del príncipe. Tú te has acostumbrado tanto a la vida del príncipe. Mira, hay personas que Dios las pone a andar entre rey. Hay personas en mi vida, en mi caminar. Yo he visto personas que Dios las ha puesto a caminar entre rey y se han bajado a la vida del príncipe. Mira, aquí hay personas que Dios las tiene cosas grandes con ellos. Pero hay personas que están recostadas en las amistades. Están recostadas en el trabajo. Están recostadas en el dinero. Están recostadas sobre tantas cosas. Que no se dan cuenta, que no pueden escuchar ni entender la voz del Espíritu Santo. Que le dice, te estoy llamando, te estoy llamando. Ya es tiempo que te encierres solo. Ya es tiempo que empiezas a buscar de mí. Ya hay personas que le ponen a Dios diez mil señales. Le ponen tantas señales a Dios. Y Dios le sigue hablando, le sigue hablando. Y con todo y eso no hacen caso a la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera tú quieres que Dios te hable? ¿De qué manera tú quieres que Dios te hable? Es tiempo que entiendas que andas entre príncipes. Pero fuiste llamado para ser rey. ¡Cómo! Fuiste llamado para ser rey. Fuiste llamado para ser rey. ¡Para ser rey! Cuando tú andas en la vida de rey. Cuando tú andas en la vida de rey, tú andas porque el problema es que tú estás con el grupo. Porque salirse de la vida de príncipe es difícil. ¿Por qué? Te voy a explicar, cuando tú andas en la vida de príncipe, tú andas con el corrillo de los jóvenes. Y automáticamente hay un joven que siempre es zafado. Siempre hay un jovencito que es un poquito bien, que es bien flojo. Y él se empieza, y él se empieza a burlar. Y él empieza a hacer cosas que no es. Y entonces tú, entonces tú, tú que entiendes, fui llamado para ser rey. ¿Qué es lo que tú haces? Tú dices, Keba, yo no puedo estar en este grupo. ¿Por qué este grupo se la pasa haciendo cosas que no deben? Yo tengo que separarme. Y lo que pasa es que tú no quieres separarte porque tú amas. Tú amas esa vida. Tú amas esa vida donde están tus amigos, donde están tus amigas, donde está Facebook, donde está el PS3, donde está Xbox, donde está todo eso. Y no lo estoy tirando. Yo tengo un PS3, yo tengo Black Ops, yo juego, a mí me encanta. No, no estoy hablando de eso. Lo que te estoy hablando es que tú eres el grupito con el que tú andas. Tú lo has cogido tanto y tanto y tanto y tanto amor, que tú estás apasionado en ese grupo. Y tú no te quieres mover de ese grupo. Y el Señor te lleva llamando y diciendo, tú eres una generación escogida. Tú eres una joven escogida. Tú no naciste para ser cualquier persona. Y tú te, porque tú pierdes en tu mente y en tu mundo, tú crees, yo me voy a morir toda mi vida y me la voy a pasar toda mi vida en la misma iglesia. Y haciendo la misma cosa cuando Dios lo que te quiere es preparar para llevarte por acá. Tú estás preso en el grupo con el que tú andas. Entonces le dices al Señor, yo quiero más de ti. Y cuando Dios te dice, ven, ven, ven. Gloria a Dios. No, no, está bien, está bien. Y después te metes, andas en una vigilia y dices, no, yo quiero más de ti. Y cuando Dios te dice, sepárate del grupo y ven. Se dice, Señor, yo quiero más de ti. Y cuando Dios te dice, ven. Tú dices, no, no, no. Y así hay muchos. Y por eso muchos se descarrían y se van. ¿Por qué? Porque no entienden los tiempos. Lo primero que tú tienes que entender es algo. Que cuando Dios, cuando Dios haga un ciclo en tu vida para preparación. Si tú te sales de ese ciclo, más adelante van a haber, van a haber caos en tu vida. ¿Por qué? Porque es un ciclo de preparación. Donde Dios te empieza a preparar tu mente, tu espíritu, tu alma. Para las cosas poderosas, venideras que vienen más adelante. Pero si tú te sales de ese horno de fuego. Si tú te sales de ese valle. Si te sales de ese desierto. Si te sales de ahí de donde Dios te tiene metido. Van a haber consecuencias graves más adelante. ¿Por qué? Porque cada proceso por el que tú pasas es una preparación que tú estás obteniendo para luego obtener victorias futuras. Pero si tú te sales, no vas a tener la preparación que tú necesitas. Tú andas entre príncipes. Pero tú naciste para ser rey. Esta parte... Esta parte me apasiona mucho. Les voy a explicar por qué. Él le dijo... Él le dijo... Vas a llegar ahí. Lo vas a apartar y lo vas a llevar a la cámara. En otras palabras le dijo... Profeta... Tómalo... Tómalo... Y guíalo... Hasta la cámara. ¡Uh! ¡Uh! Mi alma lava el Señor. Mira mi amado... Mira mi amado, estos son momentos... Escúchate bien. Él le dijo... Lo vas a guiar de donde él está a la cámara. Estos son momentos... Esos son momentos donde ya... Tú te separaste con Dios. Y ahora tú estás separado con Dios y ahora Dios te empieza a guiar. Y aquí llegan momentos difíciles. ¿Por qué? Porque ahora ya tú no vas a hacer lo que tú quieres. Ahora tú no vas a recibir las cosas cuando tú las quieres. Y ahora las cosas no se te van a dar por tus caprichos. Ahora las cosas son en el tiempo de Dios. Hay pastores que yo quiero predicar y el pastor te dice... No estás ready. ¡Uy! Rápido me pongo bravo. Rápido me pongo triste. Porque ahora las cosas no van a funcionar como tú quieres. Ahora las cosas empiezan a ser Dios a su manera. Antes tú estabas acostumbrado a abrir las puertas. A llegar a la casa y a poner las piernas sobre encima. Y ahora el Señor te tiene ciego. Aquí hay personas que Dios las tiene ciegas. Aquí hay jóvenes que Dios las tiene ciegas. Y el Señor te dice... Ahora tú no vas a caminar por donde tú quieres. Ahora soy yo quien te llevo. Levántate un momentito, don Ceguita. Levántate, levántate. Y ahora tú quieres caminar para acá. Camina para acá. Y el Señor te dice... No, 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 es para allá, es para allá, es para allá, es para allá. Y tú quieres caminar para acá. Y Dios te dice... No, 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 es para allá, es para allá, es para allá, es para allá. Y aquí hay mucha gente ahí. Aquí hay personas que están así. Que quieren caminar para un lado. Y el Espíritu Santo le dice... Es para allá, es para allá, es para allá. Y no entienden la voz del Espíritu Santo. Él le dijo... Levántalo y guíalo a la habitación. Esto es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque en este proceso el Espíritu Santo te empieza a guiar. Y en este momento tú no ves nada. En este momento tú estás ciego. Con permiso. En este... Tranquila, tengo un minuto y estoy enamorado. En este momento el Espíritu Santo te empieza a guiar. Y tú estás ciego. Cierra tus ojitos. Y en este momento el Espíritu Santo te empieza a guiar. Con permiso. No, no te mueras todavía. Y tú quieres moverte. Y el Espíritu Santo dice... No, quédate quieto. Quédate quieto. Y en este momento el Espíritu Santo te empieza a guiar. Y te empieza a guiar. Y tú dices... Dios mío, ¿pero por qué el camino es tan largo? ¿Por qué? Porque es que tú estás ciego y Él te está llevando. Y ¿por qué muchas veces Dios nos cierra en el camino? ¿Tú sabes por qué Dios nos tiene que cegar muchas veces en el camino? Porque si vemos al gigante con el que nos vamos a enfrentar, dices... Papita, ¿para qué las quiero? Yo no me meto con eso. Tranquilo. Que te sirva otro que yo no quiero saber de esto. Él le dio guíalo. A la va a Cristo. Aleluya. A qué persona, si tú entendieras... A qué persona Dios te tiene ciego. Y el Espíritu Santo... Y el Espíritu Santo... Y hay personas... Entonces en este proceso... Tú empiezas a pelear con el Espíritu Santo. Y empiezas a pelear con el Espíritu Santo porque tú no entiendes... Que aquí tú no te mueves cuando tú creas. Porque hay personas que dicen... Señor, no, yo creo que estoy ready. Y el Señor te dice... No, todavía no estás ready. Es cuando yo te diga... Tranquila. Tranquilo. No, no, Señor. Yo creo que esa puerta se tiene que abrir. Y el Señor dice... No, todavía, todavía, todavía. Señor, yo me siento. Y el Señor dice... Y entonces tú empiezas a dar pasos cuando Él quiere. Tú empiezas a dar cuando Él quiere. Viene el momento en esta fase de guianza. Llega el momento de fuego. Llega el momento de desespero. Llega el momento de esperar. Llega el momento de desilusión. Llega el momento de cambios. ¿Entendiste? Llega el momento de cambios. Yo le digo... Lo vas a tener que mover de donde estás hacia la cámara. ¿Por qué? Porque era un momento donde iba a haber un cambio en su vida. Y yo te lo tengo que decir a ti, joven. Que hagas viento cambios en tu vida que a tú no los has acertado. Quizás que te mudaron de Puerto Rico para acá. De Nueva York para acá. O del país donde tú vivías. Yo no sé de dónde Dios... De dónde tú te habrás mudado. Y hagas viento cambios en tu vida que Dios los ha permitido. Porque eran necesarios. Así como Dios va a sacar cosas en tu vida. Hay cambios que Dios los permite. ¿Por qué? Porque son necesarios en tu vida. Momentos de fuego. ¿Tú sabes lo que hace el fuego? El fuego es un elemento que todo lo que toca lo cambia. El fuego cuando toca algo, ahí va a haber un cambio automáticamente. Todo lo que el fuego toca lo cambia. Y en este momento Dios te empieza a meter fuego por dentro. Porque hay hombres que le sirven a Dios y no están bautizados todavía con el Espíritu Santo. No entiendo todavía por qué no están bautizados con el Espíritu Santo. Hay hombres que todavía ni hagan lenguas. Y las lenguas son bíblicas. No eran para los apóstoles. Eso se habla en este tiempo. ¿Sabes algo, mi amado? Entonces Dios te empieza a meter fuego por dentro. Y el enemigo te empieza a meter fuego por fuera. Pero en lo que el enemigo te está metiendo fuego por fuera, Dios te está metiendo fuego por dentro. ¿Sabes por qué? Porque en aquellos tiempos los fuegos se apagaban con fuego. ¿Cómo es eso, predicador? Te voy a explicar. Cuando había un fuego muy alto, muy alto, muy alto, prendía un fuego en la dirección contraria. Y cuando aquello fuego se tocaba con el aire, hacía que se apagara y se extinguiera. Mi alma la va al Señor. Por eso dice la Biblia que Jeremia en cierto momento le dijo al Señor, ¿Para qué nací? Yo no quiero predicar más tu palabra. Pero dice que había dentro de él un fuego. ¿Por qué? Porque por fuera había fuego. Y Jehová le prendió fuego por dentro. Aquí hay personas que Dios le tiene que prender fuego por dentro.